Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Señora oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Cita Cita Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo Te queda bien Corro la foto, explotaste o el día Le preguntan, ¿qué pasó con el dame? Muchos le tiran, pero ella pinchea No I am so 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 Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tú no sabes de lo que me imaginas Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona No te mires río, pero si te miro más Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, y es que va a apretar Echado eso pa' acá La nalga para atrás Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, sí Voyándosele, sube un lecote Eh, what the fuck, cómo hacerme la cha Mi ex, la tengo tachada Esa final Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Y hoy te pasa que ya se rompe el consuelo conmigo Está tan caliente que el sobre es un coque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, 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 ah Que ron tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Va, 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 porque soltera ya está No la puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte, apuntarte Perrearte, conectarte Perrearte, apuntarte No la puedo resistir Tra, tra, la biografía Tra, tra, yeah, yeah Bésalo, 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 bésalo Con la champaña tú bájalo, 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 no le pares bola eso Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí, que yo cuido eso Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Hola, y que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la cosa, esa mala propaganda No necesito una mansión, carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Si tu mina te va a desatar Ram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, pum, pam Dale, pam, pim, pim, pam, pum, pam Taca, 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 tim, pam, pum, pum, pim, pam, pum Ram, pim, pam, taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca El piso mojado, cuidado con la zona Taca, 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 taca Como si yo estuviera en persona Mi no me matan, soy el matatan Y tu vua chapaja con el taca, taca, taca Y la tengo a cuatro como un animal de saida Ponme ese culo, peco, le doy, tra, tra, tra ¿Ese culo rap, pap, pam, taca, 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 ma, duro? Si voleza final Tal vez no te miro arriba, pero si te miro más Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La preña tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, 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 ah Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás Ra, 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 ra ¿Dónde está la zurda que le gusta el zoom? Zoom, 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 zoom Ay, no, está, lo, concierto Siénteme si Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la tanda Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en face We're back at me, I gave a move That's ain't no problem, I know it was good Tócate, 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 tócate Tócate, 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 t Contigo tengo un crush, echártela en la cara La curiosidad, me va Vuelvo loco al que me vea, no siento que pena Esta es la de la de la de la La noche se pesa pa' darle su mal Que linda la banda Los picos que es de una mexicana Nos vamos hasta mañana, yeah Vamos a ver toda la champi en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echando eso pa' acá La nalga pa' atrás, cha, cha Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Let your back out to the talking over So fuck up Yo, tu, dinero, hotel Tu, bien abierta, yo, me tell Chiqui, chaka, chiqui, chaka 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 Pónteme de pala, bebé I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Whisky, ron, tequila y a su ex Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Pa, 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 porque soltera ya está Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Líbrame del mal y que soltero Si fuera en la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Se dime salió pico Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de mate el solta que quema Hoy tú traes la que vamos pa' la playa Y aunque sea mentira quiere matándote Te cacha marihuana se tose Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck como se me agacha Y mi ex la tengo tachada Le doy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima esto es lo que no te dime La de la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity, pity, pity Y los que te pop, pop, quieren pity Y los que te pop, pop, quieren pity Suave, suave, suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Son del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo Quita Tira esa puta ya oye esto Hola Y tú te ves Que te vas haciendo Te queda bien Corro la foto Plota o el día Y le preguntan Qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Tres Un duelo Cara a cara Y no me ronques Baby, dispara Que ya yo me puse El chalet con ti Bala Ay Y es que va a apretar Echando eso pa'ca La nalga para atrás Tra, 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 tra Soñó lo especial No sabe lo que intervino Ven papi Ven que te tengo una cosita Ya le di cariño Pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro Ponme a gritar Vuelvo loco al que me vea Lo siento que pesa La noche se pesa Pa' darle su mal De feeling de la banda Los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana Yeah La noche se pesa